Me entrego tu poder, traigo tu poder, sanador, sanador de la tierra Me entrego tu poder, traigo tu poder, sanador, sanador del cielo Cada una de mis células se sana con mi corazón Cada una de mis células se sana con perdón Cada una de mis células se sana conmigo Cada una de mis células se sana conmigo Cada una de mis células se sana conmigo Me entrego tu poder, traigo tu poder, sanador, sanador de la tierra Me entrego tu poder, traigo tu poder, sanador, sanador del cielo Cada una de mis células se sana conmigo 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Tazamanco! ¡Asá! ¡Mira! ¡Toba, que toba! ¡Ya, cha! ¡Toba, que toba! ¡Ya, cha! ¡Vamos, vamos! ¡Ya, cha! ¡Mira! ¡A mí de usted! ¡Ole! ¡Te quiero usted! ¡Chin, chin, y mira! ¡Ey! ¡Chiquilla! ¡Cachacho! ¡Ole! ¡Vamos allá! ¡Eso es! ¡Ale! ¡Ale! ¡Eso es! ¡Peño! ¡Eso es! ¡Ale! ¡Ale! ¡Gracias! ¡Y mira! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!